Con bastante, bastante, bastante cariño, estamos de verdad que deseosos de tocar para todo ese público hermoso ya en bailes masivos. Super Lukey mi hermano, hoy está presente, está grabando Super Lukey, hoy está presente Juanito Live, está presente La Vida Solidera, mis hermanos del barrio Solidero, mi canal Humberto, hoy está presente El Kilo, si señor, la banda de Filadelfia, la banda de Pensilvania, de Jersey, toda la gente que nos acompaña en diferentes lugares, hoy está presente El Chile Frito y bueno, vamos a empezar con la música y conforme vamos avanzando vamos a comenzar con los saludos para que la banda comience a bailar. Vamos a bailar esta hermosa rola y de esta manera vamos a iniciar precisamente para que ustedes disfruten de este programa y vamos a iniciar con una rola precisamente sabrosa, bonita y sabrosa y si, de esta manera voy a iniciar para que la gente lo baile, para que la gente lo disfrute, ya que estamos hoy muy deseosos de que la gente baile, de que la gente goce, de que la gente pase un rato super pero super especial. Vámonos a bailar con esta rola que se llama y nos dice más o menos de esta manera, si, de esta manera iniciamos, de esta manera comenzamos para que usted comience a bailar. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. Vámonos hasta las tierras ecuatorianas y vamos a gozar de esta rola que ya hicimos totalmente un éxito, sí, y qué bonita rola, lo voy a presentar una vez más, reiniciamos de esta manera, báilenlo. Nos vamos hasta el Ecuador, porque la gente lo pide, porque la gente desea bailar esto. Mi canal es Chilefrito y los niños Terea, cariñosita. Venga el sabor, 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 venga el sabor. El Ecuador, 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 el Ecuador. Así iniciamos. Chulo en Ecuador, nos vamos hasta el Ecuador. Producción Spauly, la banda de Cholume Studios, David, va con nosotros. Esta es la nueva rumba manía, sonido Nueva Rumba. Vamos hasta el Ecuador, mira. Buenas especial para toda la banda. Pura familia rara. Venga el sabor, 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 venga el sabor. Un documia que nace del Ecuador. Ecuador, Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador. Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Así seguimos iniciando el sabroso La vida solidera El barrio solidero Y canal El Kino Estamos en la mañana, señor Lávez decía Échale ganas un verbo El barrio, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio Puro barrio, salud Esta que inicia sabroso Várense chef a la ardilla Joel Richard Boy Arzo Humberto El más buscado de olivares Barrio solidero Hoy está con nosotros de casa Dice Sonido Nueva Rumba Jorge Rumba Ahí ¿Cómo se llama ese al Ecuador? Bueno, este sea para Juanito y el sal Hoy está para Richard Inseparables de la Rumba Para el pequeño Charlie Y David Saludos para la familia Parraco Cervantes Esta noche de parte del hermano mayor Es del Nueva York Deputazo Jorjito Rumba Bueno, pues jóvenes Hasta ahí nada más con esta rolita Precisamente estamos 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 ¡Gracias!